Dita Bontis califica a Miley Cyrus de vulgar. La conocida como reina del burlesque es una experta a la hora de utilizar la danza como medio de seducción, aunque sus coreografías siempre se han caracterizado por una elegancia de la que en su opinión carece los provocativos movimientos de la controvertida Miley Cyrus. Por eso la bailarina erótica no duda en calificar a Miley de vulgar, insistiendo en que no hay nada creativo en sus polémicas puestas en escena. Mientras que Dita se inspira a la sensualidad para desarrollar un arte más sofisticado, a su juicio la joven Miley saca el lado más chavacán y repulsivo de la sexualidad humana. Pese a las críticas de Dita Bontis, lo cierto es que los escándalos de Miley le han reportado una publicidad que es imprescindible para lanzar su carrera musical, como demuestra el hecho de que el canal MTV ha elegido a Miley como la artista más destacada de 2013.